de nuestra parte y hay que hacer un mea culpa. Yo traté, yo traté, yo traté de irme a lugares donde no haya tanta aglomeración. Porque hay que ser sinceros, amigos, el virus todavía no ha pasado. Tenemos todavía, claro, no quiero tampoco ser dramático ni alarmista, afortunadamente hoy pues ya ha pasado, creo que lo peor, pero siempre hay que tener el algo que no entienden otras personas que realmente hicieron, aunque en Cuenca, si no me equivoco en Cuenca o no sé dónde, hicieron ya un fiestononón y obviamente pues salía al diablo el distanciamiento social. Pero en Pichincha más de 30 fiestas clandestinas se registraron como información durante este feriado. Eventos masivos, fiestas clandestinas, locales clausurados en la provincia de Pichincha dejaron los cinco días de feriado por la independencia de Cuenca y el Día de los Difuntos que se juntaron al sábado y el domingo y que pues algunos desde el viernes ve a papá una semana completa. Según el último balance de la Intendencia de Policía de Pichincha, 30 fiestas clandestinas fueron suspendidas, se intervinieron 359 locales, de los siete fueron clausurados, de estos siete fueron clausurados, se generaron 87 citaciones. Asimismo en estos eventos no permitidos se decomisaron 140 paquetes de cigarrillo o de contrabando y 470 litros de alcohol sin justificación o registro sanitario. Las primeras incidencias se reportaron el 30 en el distrito Eugenio Espejo. Por ejemplo, efectivos de la Policía Nacional y de la Agencia Metropolitana de Control suspendieron una fiesta no autorizada en la que participaron más de 800 personas, entre ellos menores de edad. Ya, ahí si no, pues no. Ahí está la fallota. Usted tiene que, pues nada, ubicarse. Por ahí me dijeron en tiempo y en espacio. Yo sé que uno cuando es pelado cree que es dueño del mundo, pero hay que controlarse, hay que controlarse. Asimismo en el sector de la Roldós se clausuró un restaurante que funcionaba como cantina. Además se suspendió una fiesta clandestina con menores de edad y alto consumo de alcohol. En el sector de esta celebración participaron al menos 80 personas. En el sector de la delicia, ya vengo, me voy a la delicia. Otras 400 personas eran parte de una fiesta no permitida. Entre tanto, en Tumbaco se desalojó a 800 personas que participaron. Esa creo que era la fiesta masiva. No, ya 800 personas. Uy, qué raza. 800. Por otro lado, la noche de este día del 2, o sea, ayer, en Machachi se realizó una fiesta a la que participaron en la que participaron 1.300 personas. Y en Tambillo unas 200 asistieron a una fiesta que no contaba con medidas de seguridad. A ver, a ver, a ver, a mover la colita. Yo, sinceramente, sí tengo opiniones encontradas en esta situación. Entiendo que la autoridad tiene que ejercer su trabajo. Si no, ¿para qué está la autoridad? Pero creo también, creo, espero no equivocarme en lo que digo. Y bueno, si me equivoco, ustedes saben que somos humanos. Yo me fui a un lugar alejado, pero, pero entonces, ¿de qué reactivación hablamos? Entonces, ¿cómo que la platita que le dije? Claro, obviamente, sí eran eventos demasiado exagerados en algunos puntos, pero no solamente en la sierra, ¿no? Acá en la costa también. Digo nomás, mi querida producción, porque de todas maneras, como que parece que por allá nomás hizo el relajo. No, por acá también. Por acá también, full relajo, fiesta en todo lo que son las playas, concentraciones, conciertos. Entonces, habrá que ver cómo se da esta situación. Igual, la autoridad tiene que ejecutar sus controles. Principalmente, creo yo, amigos, por cualquier situación, siempre mantenerse alerta porque el virus continúa. Pero los reportes son los que estamos diciéndoles ahora. Ahí está. Ahí está, mis queridos amigos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos por acá? ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.